Orus Sean es un artista nacido y criado en la Comuna 6, 12 de Octubre, a la cual ha visto crecer y transformarse. Pero no quiso ser un simple observador de ese cambio, y por eso aprovechó el talento para la música como vehículo de cambio y bienestar para los jóvenes del barrio. El proceso de la Escuela Hip Rock nació hace ocho años como una iniciativa que tenía de formación, ya que muchos de los rockeros y raperos de la ciudad de Medellín no tenían una formación en el área de la dirección artística y puesta en escena, en la gestión cultural y en el ensamble musical. Cuando el arte se convierte en el proyecto de vida de los jóvenes de un barrio, no solo se están ganando artistas, también ciudadanos. Así lo sabe Orus, y por eso sus estudiantes siempre lo escuchan hablar sobre el poder del amor. Orus Sean, el artista del 12 de Octubre, es otro de sus habitantes de Medellín que por medio del arte contribuyen a honrar la vida. Orus Sean, el artista del 12 de Octubre, es otro de sus habitantes de Medellín,